Y arrancamos el desayuno de hoy Tres pancitos con queso crema y queso Y un muy buen yogur de vainilla Mientras terminamos de editar el vlog de ayer Para subirlo lo más rápido posible Se ha puesto muy frío En realidad hace tiempo que está frío Pero ya no he hecho nada al respecto Así que vamos a probar si puedo Hacer un intento de prender la estufa Por primera vez en esta casa Puede ser un completo desastre Pero hay que intentar Pero la leña para estufa es algo posta A ver, vamos a preguntarle a la gente a ver qué dice Abelardo me insiste de que la estufa La leña para estufa no existe Que es todo lo mismo ¿Verdad que hay leña para parrilla? ¿Hay leña para estufa? ¿Son de árboles diferentes? Está la famosa leña de monte La astilla roja y todas esas cosas ¿Verdad? Que alguna dura más Que otra hace más brasa Etcétera, etcétera ¿O estoy loco? No es verdad, pero Ah, ahora me estás dando la razón No, pero madera es madera ¿Entendés? O sea, no importa Eso de que ya astilla colora agua Es para probarte más Bueno, no, pero lo que yo voy es que Prender con leña de parrillas al pedo Porque te dura dos minutos Pero para probar la estufa No tenés que traer Ah, pero eso no es lo mismo La madera de la zarza ardiente Recién me dijiste que tampoco podía andar buscando diario Tenía que andar buscando diario para prender Bueno, la gente cambia, las cosas cambian Con hojas A4 no se prende nada ¿Cómo no? No, la A4 no rinde para nada No sé No sé qué va a resultar de esto Está arrancando, pero Está complicado Bueno, logramos Ahora, no usé No usé esto Solamente el diario Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto Por ahora no está saliendo humo Así que parece un éxito No, no nos queda otro que mover la oficina para el living ¿Qué le vamos a hacer? Una tarea muy sacrificada Una tarea muy sacrificada Sentarnos en estos sillones al lado de la estufa Pero bueno Las cosas que hay que hacer por el trabajo ¿Qué le vamos a hacer? Y el almuerzo de hoy Su rojo de puré Y para llenar el resto de estómago Ensalada Hoy tengo que solucionar dos cosas Y capaz que hasta las puedo combinar Una de las cosas que tengo que solucionar Es que una de las De los juegos de sábanas que tenemos Ya no lo podemos usar más Cumplió su ciclo Por lo tanto Hay que conseguir uno nuevo No voy a conseguir un juego de sábanas nuevos Pero El otro problema No voy a conseguir un juego de sábanas nuevos La diferencia entre comprar algo de 230 hilos y 400 hilos es demasiada. Tenemos juegos de sábanas nuevos, ahora el juego anterior, el viejo, me va a servir para conseguir la próxima cosa que necesito ahora. Ya les voy a mostrar cómo. ¿Para qué? Para esto usamos la sábana, la ponemos al baúl y acá vamos a poder poner un poco de leña. Porque la cuestión es que ya no nos entraba más, no teníamos más leña casi. Si no, ensucio más el auto de lo que ya está. ¡Suscríbete al canal! Terminé. Si esto no cuenta como el ejercicio del día, no sé qué puede contar como el ejercicio del día. Y una última actualización antes de terminar el día. Me mandé en la tarde un pan con dulce de leche arriba. Sé que no está mal, pero es bueno que sepan que no fue todo el día fruta y fruta. Así que solamente para que sepan.